¡Suscríbete! Estamos aprendiendo. Banana, banana, merengue, plátano, uva, panoche buena, jolines. Un crac, no em diran que no. Com ho en dius tu? Sí, de nom. Ah, que com em dic jo? Adrià. Encantat. Hello, with me. Adrià. I en català? No. Qui analitzarà això i el 324 és Xavier Grasset, que ho ha estat seguint. En Xavier, tot preparat? Bé, nosaltres ja a punts de... Ah. No me he enterado. Et sembla bé? Molt bé. Vamos a intentar dejar esta conversación de mierda... Poder fàctic a favor nuestro. Poder fàctic a favor nuestro. Sin ningún puñetero poder fàctic a favor nuestro. Incluso con las tribunas públicas en contra, hemos ganado en Cataluña. Es la niña zarcista. No soy especialista en ciencia política, soy economista. Y, por lo tanto, no sé qué va a pasar. ¿En qué quedamos? Vamos a intentar conectar ahora con Albert Rivera. No sabemos si está ya en conexión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, pues vamos a preguntar prácticamente lo mismo que hemos hablado ahora con Pedro Sánchez. Virgen María. ¡Qué error! A veure com apareix el Miquel. Oita, no, de razor amb la barretina. ¡Ay, qué bonito, por favor! Ruth, sóc ton pare! Però vostès no treballen. I comencem els millors amb el número 10, una mare a qui li agrada escoltar. En cuanto que tengas las patatas listas, vamos a hacer un sofrito. Vale, todo eso déjalo ahí en un rincón de la mesa. Ha habido un momento que yo le estaba dando unas órdenes con el pinganillo y ella estaba haciendo lo que le daba la gana. Cada uno a su bola. Venga, ahora yo tranquilamente vamos a hacer el sofrito, ¿vale? Mamá, ¿me escuchas? Ahora cuando llegue yo aliño la carne. Me la suda. Lo de picar el perejil, déjamelo a mí, no se lo eches aún. Eso déjamelo a mí, no se lo eches. Nada, ni caso, como si no, pacharana. Yo no le hacía caso porque yo estaba con mi mentalidad de, lo primero, adobar la carne. Es que sí, claro que sí. Esto es una receta suya, que la hace así siempre. No le hagas ni caso al chico, que él quiere despistar, mamá. O es como Maripá. No, no, Maripá no me está diciendo nada ahora. Tiene dos huevos así de grande. A las otras. A las otras. A las otras. ¡Gracias por ver! Ocho jugadores del Real Madrid han tenido la oportunidad de disfrutar y divertirse con el videojuego de fútbol FIFA 16. ¡Gol! 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 Los jugadores del conjunto blanco se lo pasaron en grande en la partida que jugaron entre ellos. ¡Gol! 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 Unos mojiconos estos, o como se llamen. Eh, tot bé? Sí, tot bé. Passa. Tenim una alumna nova, eh? Es diu Mònica de Villamore. ¿Por qué? ¡Ah! 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 He jugado la bava... Tío... se me ha enamorado. ¿Qué es ese animal? ¿Fem una pausa? Mi sueño se ha hecho realidad. Batman está listo para la acción. Robin se monta en la... Caravana superdivertida. Hoy juntos atrapa un pepinillo y huevos de fantasía. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Robin! Ya puedes sentir el poder de... ¡Oh, no! Una criatura salvaje. Tan suave y calentito que... ¡Guau! Con su bad wind. Haz masajes relajantes, aprietas la borla y se mueven. ¡Se está transformando! ¡Se vuelve sólido! ¡Oh, no! ¡El volcán se ha despertado! ¡Se lo traga todo y no hay quien se entere! ¡Toma ya! ¡El cuaderno! ¡No está en tus manos! ¡No la mudo yo! ¡Quin és la teva situació? El pis era propietat de la teva mare. El pis era propiedad de la teva madre. El pis era propiedad de la teva madre. Era propiedad mío. Era seva. ¿Cuál es la situación? El piso este en el año 2011... No, no, otra vez no. En el año 2011... Creo que va a ser la entrevista del año. ¿Qué tal la cena de la conjura, Marcelo? Lo que le han dicho como capitán a los compañeros. Marcelo, Marcelo, una foto. ¿Has dado discurso a Marcelo? No tienes que saber nada. ¡Ah! Em diuen que ha sortit a escalfar Xerichef. A escalfar el sopar. Atención, Diario As. Me encanta. Mourinho anda suelto. ¿Está libre? Os hará más gracia cuando veáis la de marca. ¿Está insinuando que Mourinho podría volver al Madrid la temporada que viene? Sí. Yo digo, si no va al Manchester y si el proyecto de Rafa Benítez no funciona... El próximo entrenador de Real Madrid será Mourinho. Pon la otra, pon la otra. Y nos están explicando cada coñonada. El día del 1-0 yo recuerdo, no sé, Marcelo, Pepe, Iker Casillas... Perdón, Iker Casillas. A lo mejor lo domingo juega. La única duda que tiene el presidente del Partido Popular esta noche, a tenor de las encuestas, es saber cuántos votos tiene de los muy españoles y los mucho españoles. Qué cachondo son, qué papurrí. La expectación aquí es máxima. También hay muy, mucho, muy, muy... Muy españoles y mucho españoles. Normalmente, Marcelo... Qué gracia era. 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 Te van a los dormicilios con un decreto de enero. Ellos podían tener... Corra, Forrest, corra. La barbacoa, la barbacoa, com no me gusta, la barbecue. La barbacoa, la barbacoa, com no me gusta, la barbecue. Cándy, Cándy. Cándy, Cándy. Cándy, Cándy. siempre ríos y t'agrada jugar canvi, canvi cada día tú passes muy bien y el teu món es donde todos jugaremos escucha esto ahora con la crisis no hay obras para ver cine, cine de barrio, qué cojones voy a hacer de joven no tenía ni Tinder ni Badú y ven casados y veces, cuántas te has casado tú ya cumplió la venta, no lo habrías imaginado todos mis colegas me llaman yo de Hurtado así que chúpenlo yo, chúpenlo yo, así que chúpenlo yo bon dia Palestina a la CUP també volem formar govern de veritat, però mireu quanta injustícia social no investirem més per l'Azaida pels refugiats, estan bojos no trairem les bases del partit o sigui que acceptarem més com a president perquè és el que Salvador Llende hauria volgut eh? no trairem les bases del partit o sigui que acceptarem més com a president perquè és el que Salvador Llende hauria volgut eh? ara vaig a fer un xiste estado de la mar hoy la mar está muy amistosa y eso porque hay hola por aquí hola por aquí a veritat a veritat a veritat d'aquí... quan es retrobeu a veritat a veritat ¿te imaginais com? por favor quiero saberlo y fíjate a veritat 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 el clàssic no puc fer declaracions a veritat a veritat a veritat en setena posició hem de mantenir la tensió baixa a veritat tu te vas a subir hoy a una muntanya rusa virtual como mola ay no por favor agarra agárrate agárrate ay no no puedo no es que no le quiero quitar yo ahora para no oír ahora yo creo que ya no me oye oye que bonito has visto? La lledo no me tiro... del dedo. Home, ya está bé, ya n'hi ha prou, ¿no? ¿Cómo estás, Ángel? ¡Oh, León! De veritat, de veritat que es molt pesada. ¿Te has traído a tu hermano para que te dé aconsejo? Yo pensaba que era este. ¡Prou! ¡Prou! Podéis ir a mi ciudad, a Las Vegas, porque yo soy Luis Vegas. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Yo soy duro como una roca, como tú, roca. Tú, con esta etapa, has pensado tanto que te ha pasado como a mí. Te has quedado calvos. Esto es un chino. ¿Y tú? Yo, madrileño. Ah, tú no eres chino. Voy a hacer una navaja. Con estas navajas no atracarás bancos. A ver, jo no puc més, eh. ¿No serás cazadora? No saqué la pistola. ¡No! Zamburiña, zamburiña, para el niño y la niña. María, aquí es todo galleguino, para la niña y el niño. Empanadilla, de zamburiña, hincha rabiña. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Boo, bo! Desde la profundidad de la jungla llega una criatura salvaje que viene del pasado. Un recuerdo cariñoso por los cojones al memo de Zapatero. Ruge, muerde y persigue. Mis ganas de vomitar por las marchas atreas. No les tires de la cola o te atacarás. Todo el Parlament rodeado de manifestantes. Lo que debía haber estado rodeado es por una compañía de carros de combate. ¿Te atreves a dominarlo? Quiero decir una cosa al Willy Toledo. Yo le reto a duelo a muerte. Tu mascota interactiva, Dinao. Cultivas mucho tu cuerpo. Sí. ¿Y tu mente? No. Mal, mal, mal. Verdadera, mal. Por no decir borchenoso. ¿Por qué? Porque... la verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Yo... me lo hago yo. No doy trabajo. Le quito ese trabajo a mi mujer. Ha sido mucho tiempo. Es difícil determinar lo que ha podido olvidar. Tenéis que ir poco a poco. Tal y como está el mundo, puede ser un shock para él. Es un poco como volver a empezar todo. Esta es tu hija. Me encantan las pereas. ¿A qué miras? ¿Quieres una foto o qué? Con la frente marchita, la nieve del tiempo, latearon mis pies. Estos son tus colegas. ¡Yo te tengo esto con tu! Ese no es tu equipo. Díguen, díguen, díguen. Esto no te lo puedo explicar. Este es tu pueblo. ¡Viva, viva, 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 potencia! Esto va a ir abriendo a la boca. Esto es un desastre. Te apetece meterse en la cama, cerrar los ojos y no volver a verlos. Créeme que hay demasiadas cosas cada día por las que merece la pena abrir los ojos, levantarse y salir a vivir. ¿Y la vida qué es la vida? Esto. ¡Un palo! ¡Un palo! Morey, kismar, and happy new year. Caca, supercagada y una supercagadísima. Tres, tres, tres... Esto es... Esto va, esto va. Y la televisión es cultura. ¡Vamos a vivir para que no ha venido fuera! Para la televisión es cultura. La televisión forma parte de las infinitas partes de la cultura. Como la materia, hay antimateria y materia. ¡No! ¡No! No debe de haber carutos. Para estudiar, vamos, ¿eh? Si me voy desde aquí, para estudiar va fatal. Bueno, cuidado. No, bueno, los porros no van bien para estudiar. Jóvenes, no hemos cambiado de opinión. Las canciones salen del corazón. No hace falta que lo estimulen. Tindro ganinada. ¿Por qué? El con nomás. Era un larro. Larro? No, eh. Tabac d'aquell que s'ha d'embolicar. Un canuto. Un larro. El meu pare també ho fa. I he vist gent encara fent-ho. La sinceridad de los niños, ¿no? A los niños hay que mantenerles al margen de estos. ¿Por qué te crees que nosotros ya no hacemos canciones de... ¿Del arrus? ¿Del arrus? Los niños, por los niños. Larro, carnuto, gorro, McAflai, chisme, churro... A mí no me hace gracia ya, ¿no? No. Porque ya ha madurado. Vamos a Justin Bieber. Pero vamos a aprovechar que está aquí para reventar Internet. ¡Ya han huilas, ya han huilas! ¡Ya han huilas! Un tipo extraño, ¿no? Es un personaje, como el Marcable Culkin este. El prodigio de estos que luego... Cuando yo creo que cuando el éxito te llega demasiado pronto, corres el riesgo de que te patine alguna vez. A ti te llego con 19, ¿eh? Con 19 años, ¡buah! Ya venía yo de... De la mili. De la mili. ¿Sabes cómo me decían a mí la mili? Claro, a la artijo. A la artijo. Mira, yo no he hecho ni la mili. Pues mi gran amor es la pimiento, y ya se muere por mis dos cojones. ¡Ja, ja, ja, ja! Es otra figura, ¿eh? Tiene una carga dramática la frase cuando te paras a analizarla bien. El complemento directo es solamente directo al corazón. Complemento directo al corazón. ¿De ves cojones, no? Sí, ja, ja. Y estoy en la puerta del Museo Diesel. Anda, mira, se han hecho un monopatín con el emoticono del WhatsApp. Estoy flipando. La chaquetita es muy mona, el diseño. Yo creo que se lo hace. Ni las rubias no son tan tontas, ni Clark Kent era tan tonto. Y al tonto nos hacía al tonto. ¡Mogollón! Pero las rubias, que se lo hacen. Clark Kent. Clark Kent, me he dicho, ¿no? He dicho Clark Kent. Clark Kent. Quería decir Clark Kent. Clark Kent. Me canso de la postura del minero. Del minero, tío. ¿Qué no te sabes cuál es la postura del minero? Me imagino entrando en una bruta. Con la luz. Oscuridad. El pico y la pala. Una marronada. No sé lo que es la postura del minero. ¿Quieres decir del...? Del monje, sí. ¿Cuál es el monje? A mí el monje. Ese. Y a mí el monje. Yo hago peregrino. ¿Cuál es? ¿La de la uña? ¿La de la uña? La de la uña, la de la águila. Ah, vale. Pues muy bien. Pues muy bien. Pues muy bien. Pues muy bien. Hola, amigos. El día 15 de octubre del 2016 estaremos otra vez en el Sant Jordi, cerrando gira. ¿Eh? Sí. En el 6a lloc, la mig dels polítics contraataca. Y de repente estás viendo un programa de aventura y de escalada y le ves al del Partido Socialista como con una mochila, como superhombre y tal, escalando el cachenchunga. Tarjeta roja directa. Luego, de repente, cambias de canal y te aparece el de Ciutadans como metido en un coche con un casco como haciendo rally, como todo ideal, como dando vueltas el coche, como el tío saliendo ileso de dentro del coche. Me sorprende muchísimo, pero ojito. Luego, de repente, pones un programa de tertulia así como un poco animado, porque sabes que hay música y cosas así de magia, todas estas historias, y de repente la Soraya esta del PP como bailando ahí, tipo en plan como cabaretera. No se exciten si aún hay más. Y te están dando unas ganas de coger una maza y reventar la tele en plan como tipo pica piedra del copón. Sí, sí, sí. Tienes razón. ¿Qué actriz ha posado desnuda en Instagram para celebrar que se ha curado de la hepatitis C? La Pantoja. ¡Viva la Pantoja! ¿Qué mar baña la costa de París? El... El Mediterráneo no, es el Cantábrico. ¿Qué dice usted? En la mítica escena de Pretty Woman, ¿dónde está metiendo la mano Julia Roberts cuando Richard Gere le pilla? Cuidado, ¿eh? En el paquete. Paco, paquito. Poco paquete. Pues estamos en el Teatro de Sarrián, día 17. Estás solo ante la cámara. Eres un presentador de televisión. Ahí estaremos. Me falta por confirmar la hora, que pasamos un desastre. Ahora cuando vengan los compañeros ya le asegurarán. Ya no está tu esposa que te apunta, él, claro. No, no, ya no tengo esposas. ¿Ya no tienes esposas? ¡No, ya no tengo esposas! He intentat sortir dels Estats Units i tornar a Barcelona perquè creia que és el meu lloc on he nascut, on vull néixer. ¿Cómo? On he nascut, on vull néixer... ¿Hay una parte de tu cabeza que la tienes como dormida? Tengo un barrio... Vale. No me puedo quejar, tengo gente de todo tipo, desde chinos... Los chinos nos comen, nos comen los chinos, ¿eh? Te acostumbras a ver siempre chino, 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 y quiero gente más normal como nosotros. Toleranza cero. Carmen, ya lo estás viendo que aquí se lo pasan muy bien en Piorna. Vas a tener que venir con nosotros. Pues cuando queráis, nos vamos. ¿Algún día? Pues te vas a tener que poner compresas porque te vas a miar. ¡Ay, madre! Abuelas, abuelas. Y después de la publi, una noia que canta en japonés. ¿Cantas, también? Sí, canto. ¿En japonés? Sí. ¿Qué dice? Me parece estupendo. Odoré, 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 odoré esa villana. Es una de verdad, esto existe. Eso es una, eso es una. Esto lo ha hecho alguien de verdad. Me hace friki. ¿Com sona, esta moto? Sona com una... com lo que es, com una Ducati. Llistillo. Mare de Déu. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el loco! No, Màrius, es que prendré mal. No, perdoni. Perdoni. Marxi cap allà. ¡Pallà! Pues ahora, pues ahora, que te aplaudimos. Mucho, 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 mucho miedo. Oye, Aurelia, que a mí me han dicho que te entra hormiguilla por la barriga cuando se va acercando ya el... ¡Uy, me entraste a diarrea y todo! ¡Ay, déjame, aquella! Cuando va hace un mes de llegar a los carnavales, ya es que no puedo. Decidme que esto nos hace cagaros por la pata. Se está planteando que el Villanueva, que el Villanueven se vaya... ¿Qué te ha pasado, Rodri? ¿Qué te ha pasado, Rodri? ¿Pero no hace la dispa? Corre una dispa, ¿en serio? ¿Dejamos la dispa, joda más? Ahora se la busqué. Mientras no haya... Cuidado. No, está ahí, sí. Cuidado el pelo. El pelo. ¡Packino aquí! ¿Dónde estamos? ¡Packino! No, para, para. Vamos, a ver si... No, pero que no es una broma. Una dispa aquí. Más peligroso que un mono con una navaja, ¿no? No, no, lo tengo. Mira, la favor ya. Amiguita. La china está cerrada, la de abajo. No me lo puedo creer. ¡Ah! ¿Qué me dices? ¿Y eso? Pues lo que se le deja. También tendrá ella que descansar los roninos. Pues los chinos no tienen que descansar. Bueno, pero dale la gracia a Irma, ¿no? Que todo el tiempo él parte de Sevilla. Hombre, por supuesto. Por supuesto, Irma, muchas gracias. Mírala a Carlitos, Irma, y dile de nada, Carlos. Dile, Irma, dile a Carlos, de nada, Carlos. No, no entiendo nada. Irma, de nada, Carlos. ¡Dejálas a la pobre! De nada, Carlos. Ya, ya, pues ya está. Adiós. Muchas gracias, guapa. Un besito. Adiós, dale un besito. Un besito. Vergonza ajena, tío, por favor. Amalú Marujín viaja en primera clase. Usted había sido víctima de esta persona hace cuánto y qué le había robado. Buen día. Hace, la semana, la semana pasada, no hace mucho que ha pasado esto. Me ha robado mi renta. Qué fuerte, ¿no? Yo en este momento lo tengo, el maleante, aquí dentro. ¿Qué me dice? ¿Pueden ver? Aquí está el saltón todavía. Está adentro. ¿Lo va a tener todavía en el maletero? Lo voy a tener ahí. ¡Este tío es un campeón! ¿Pero es que él quiere salirse? A ver, en este momento. Está ahí. ¡BOOM! ¿Usted, entonces, llama a la policía para que pueda venir? Claro, llama a la policía para que venga y se lo lleve. Nosotros tenemos una solución para todo. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Avui som a Barcelona. Aprofitat que havia de venir a veure un meu amic, en Miguel. Viu aquí, el número 4. Vaig a picar, a veure si... Ha, 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 ha! Aquí no té un interfono, és perquè no vol. No hi deus saber, no contesta. ¿Estás tomando la pastilla? Miguel. Miguel. ¡Ay, qué tontería, por Dios! A ver si ens situem. Final del carrer Marina, les Torres Mafre, a la zona del Port Olímpic. Aquí, en aquest tros, no hi arriben els cotxes. Si no arriben els cotxes, ploncicarda, això, aquí. A saber. ¿Qué pone aquí? Aquí pone en reservado vehículo eléctrico. Ah, sí, para los vehículos eléctricos. Es que sí, claro que sí. Ja, pero aquí llegan vehículos? No lo sé. Me da igual. A mi que vulguis reservar una plaça de pàrquing per cotxes elèctrics a un lloc on no arriben els cotxes, mira, però... ¿On és l'endoll? A mí no me voy a hacer preguntas ninguna, que me va a dar un ataque. Normalmente cuando hay esto hay un enchufe para cargar el coche. Sí, pero no lo veo. No, no, no. Cadascú posa les escales allà on vol. Mira, de moment hem fet les escales. Ja el dia de demà, quan puguem i ens vagi bé, ja farem la porta, tu. No es pot pas fer tot de cop, aquesta vida, tampoc. Estan ben tocats del bolet. Jo, de veritat, no sé quina mania els hi teniu, a la gent que va amb bicicleta. No foteu cos al mig del carril bici, per favor. Els voleu matar o què? Antes aquí no había... No había carril bici. No, no, que sí había carril bici, pero estaba muy oscuro en la zona. Ah, no había faroles. Pusieron las faroles porque había poca luz y las pusieron en el carril bici. Las pusieron en el carril bici. Y a vivir la vida, que las vidas son dos días. Confio tant en que els cotxes respecten els passos de vianants a Barcelona, que hasta m'atreveixo a travessar el carrer amb els uns tancats. Pero que no pande el cúnico. No volem trampes! Aquí, ¿se ha encontrado algún día que se pase un coche de largo o no? No. No, no? ¿Cómo han puesto esto aquí? No entiendo, no entiendo el significado. Si no t'haviera puesto, seguro que pasaba. Esperalo. ¡Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar! Que hoy es noche buena, vive la felicidad. ¡Vuelve a casa, vuelve por Navidad! ¡Vuelve a casa, por Navidad! Mira, ara hi ha uns trencapinyes aquí davant. Just davant s'han parat 3 o 4 trencapinyes. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hostia! Són animals superresistents, no? Són magnífics. Tocats de l'ala. En quarta posició, sembla un noi molt natural. Soy quiro-masajista, naturista. Chica, chica, chica... ¡Eh, eh, eh! Cuidado, 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 cuidado! ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver. Vale, vale. O sea, que das masajes como te trajeron al mundo, ¿no? Claro. En pelotas. En pelota picada. Me encanta, me encanta. Me compré una casa rural hace justo un año y te iba a invitar a pasar un fin de semana cuando quisieras, porque sé que eres valenciano. ¡Oh, oh, oh! Pero... me imagino que no. Sí, hombre, claro que sí, hombre. ¿Por qué no? Entre mis aficiones, pues, está... Hacer una paella ahí, ole, ole, ole. Eso tiene peligro, ¿eh? ¡Eh, guau, despelote! Entre mis aficiones, eh, eh, adoro cantar en el coro de la parroquia. Sí. Uy, 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 uy... No, 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 no. Canto vestido, lógicamente. Para que cantáis vestido, no? Xop! Perdona, ja que teniu aquí en Lluís Masqueró de l'esport i en Joan Poquí de Mundo Deportivo. Vale, merci, eh. Perdó. Ella se va a vestir de què? De Sara Montiel, l'has dicho antes. De Sara Montiel, pero hoy estás vestida de fontanera. Fontanesa. De fontanesa. Dic una cosa que m'ha cridat l'atenció. Mireu això. Un macaró ben rafatot, eh? Ben bé no és un macaró. Al públic de divendres, vinc cap aquí. Públic de Centelles, eh. Jo no sé pas de Centelles. Com ha anat? Vostè no és de Centelles? No, aquí mateix. Salen mucho hombre en las cartas, mucho hombre. Yo no sé por qué me da a mí. ¿Te gustan los chicos? No. Hem de dir que hi ha tots aquests videojocs on hi està jugant molta gent. És molt difícil veure una pantalla buida que no hi estigui jugant ningú. Molt difícil. Ara veieu que hi ha aquesta pantalla, però fa ben poca estona estava tot ple. Avui, públic, les dones de Berga, una associació... Breda, Breda. Breda, Breda. Los ganadores son del Barça, pero no quiere decir que Rossi, que también es del Barça, no tenga motivos para estar hoy enfadado con Márquez. Creo que sí los tiene. Rossi és de l'Inter, pero bueno... ¡Vamos! S'ha acabat el bipartidisme, no? Ben bé, no. Ah... Però, governant uns altres? No, els de sempre. Es broma, ¿no? ¡Els coñones! ¿Qué aprendremos? Si anulis, sisplau. Patirem. Es el nostre sino. Es el nostre sino. Aquí han de patir sempre. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué? ¿Qué? Más, eso es un tipo. ¿Qué? ¿Cómo se le da cuenta? ¿Vas documentos y papártos para sí? ¿Qué? ¿Cómo se le da cuenta? No hay propiedades. ¡Se vivió en catacomber! ¡Aberta, si no te vas a ir! ¡Aberta, si no te vas a ir! ¡Aberta, si no te vas a ir! ¡Aberta, si no te vas! Granaten son en cierta Folge am Brandenburger Tor, al Reichstag y hasta el Barlow-Fildrichstraße eingeschlagen. ¡Von wo kommt el Besuchos?! ¡Mein Führer, no hay ninguna Meldung! ¡Meh, estoy hablando con Collar! ¡Collar, no te me ha! ¡Collar! ¡Besentraño, que el Berlino del Atelería va a ir! ¡Es no se ha un Fernfeuer! ¡El División-Gefecht stand el Flaque am Zobu! Y ya está bien, pero como animal, hay gente que le gustan los caballos y a mí va a resultar un poco raro, pero estéticamente no es muy bueno. Me parece muy gracioso, muy bonito. ¿Te gustan los cerdos? Pues tiene el mismo gusto que las cerdas. Perdona. No se puede cortar, Alejo. A mí me gustan los toros, tengo el mismo gusto que las vacas. Alejo, vaya zasca me acabas de dar. Amores que matan. Me acaba de llamar cerda con todas las palabras. ¡Cerda! Buenos días. Se les ha juntado todo, semana, santa, sol y la floración del cerezo. Quique, ¿nos escuchas? Yo creo que... Hola. Ah, vale, vale, perdón, perdón. Empanada mental. El paso a Francia por Saint-Port. ¡Adiós! Pues aquí en Cataluña continúa activada la alerta. Hay que caer y vuelvo a levantar. María, adelante. Le daremos otra oportunidad a María. Déjalo y vamos a empezar otra vez. Yo conecto. Si no hay nadie, eso lo vamos comentando nosotros. Pero bueno, vamos viendo la silla. Yo creo que no nos podrían dejar aquí el momento que yo quiero ver el momento. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El abogado Miquel Roca... ¿Dónde está? No lo veo. Van a reunirse ahora mismo y junto con la infanta van a tomar una excesión. Olivia. ¿Me estás hablando a mí? Sí, cariño. Sí, sí, sí. Ah, es que quería que ella oí hablar y digo, no sé. Mierda, el alcalde no está. Uh, perdón. Cuéntanos. Bueno, aquí está. Vemos a Mireia bajando la escalera. Está recabando información. Sí? Hola, Mireia. Te hemos pillado. Ay, nos han pillado. Víctor, saludos a la chocolate. Víctor. ¿Hay alguien ahí? Sí, digues, digues, Maripau, que no et sentía. Perdona. Que estamos manchando chocolate. Te he pillado con el carrito del helado. Voy a nadar a tu todo. Do it again. Lady Melian. Ha, 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 ha! Alba fansó del espectador. ¿Tú crees en Dios? No. Pues debería empezar a creer mamita para ver si le hace el milagrito. Sin Dios no llegamos a ningún lado. ¡No, Mara, no, tal! ¿Tú crees que siendo autodidáctica vas a llegar a la cima? Y no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no se ven. Entonces ahí entra el amor a Dios. Dios se siente, Dios te puede ayudar, Dios te ayuda a ser mejor. Mi amor, Carolina, eres hermosa. Solamente quiero saber, ¿por qué no crees en Dios? Una curiosidad para mí, o sea, no te juzgo, ¿ah? No me he dado eso para creer, o sea. ¿Y qué crees? ¿De dónde venimos? Que uno se muere y se vuelve lo que era antes de nacer. ¿Y qué era antes de nacer? Eras antes de nacer. ¿Qué éramos, pues? Explícame. No era nada. No te voy a dar una charla de catecismo con mis compañeras. Aquí ninguna está diciendo que estamos calificándola a ella por sus creencias o no. Estamos calificándola a ella por su talento. ¿No es lo que...? Aquí no estamos para juzgar si es cristiano o no es cristiano, si cree o no cree. En ningún momento nadie lo ha hecho. Penso que es un problema de la directiva. Yo penso que es un problema que l'ha de resoldre la directiva. El defensor de l'espectador. Ja és aquí el número 2. Un futur ben net i polit. Bueno, Lucas con K. Es más chulo. Más chulo. Más cool. Más suaj. Suaj. Te he entendido perfectamente. Yo no. Suaj? Molón. ¿No? Cañero. Mola como una panderola. Para mí la piel es súper importante. Porque me la cuido mucho. El de cremita y champú de exfoliantes. Porque ahora más estoy en la tele. Que esto saldrá en toda España. Oh, Lucas con K. Le haré mi mirada a Jordi. La mirada de cero consiste en mirar al oponente y decirle, por aquí no pases. Que es complicado de poner, eh. Hasta a mí me cuesta. Hay que ejercitar mucho los músculos de la cara. Sin champú exfoliante no puedes hacer esa mirada. Uy, madre mía. Eh, a que me queda genial el nuevo traje. A mí no me ha gustado cómo estaban vestidos. Era súper retro de otro siglo, era eso. No la suaja. Eso sí, esa piel que tenían las chicas, como de porcelana y de nieve, me gustaría tenerla. Bueno, 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 bueno. Yo flipo, te lo digo, eh. Muy buenas, soy Sandra Molina Juan. ¿Cómo? Sandra Molina Juan. Ah, muy bien. Y yo me dedico a colorear, dibujar, guionizar, cómics, ¿vale? Además soy profesora de inglés, me gusta actuar, cantar, corto, titúrico y pico. Uy, qué personaje. Todo, 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 lo haces todo. Y hablas rápido. Muy bien, y hablas rápido. Y hablas rápido, aparte. Poca cama, poco plato y mucho zapato. Mucho, nada, andar mucho. ¿Cantas también? Sí, canto, pero... ¿En japonés? Sí. ¿Qué dices? Me parece estupendo. Odoré, 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 odoré esa villana. Suena de verdad, esto existe. Eso suena, eso es verdad. Esto lo ha hecho alguien de verdad. Pedazo de friki. Kimi wa kiko beru, boku no ko no ko e ka, ya mi ni mu... Ha visto el coro, o sea, ha flipado, ha flipado. Ha visto al público. Es una auténtica locura todo esto. Aparte, se ha gritar como un Nazgul. ¿Sabes un Nazgul? Pero bueno, pero como... ¿Para finalizarlo? Dale, dale. Para finalizar, un grito, ¿un gritar como qué? Un Nazgul, ¿los conoces? ¿Un Nazgul? Sí, del Señor los Anillos. Sí, hombre, claro, hombre. Los Nazgul del Señor los Anillos, madre mía. ¿Cómo gritan? ¿Ya sabroslo? Sí. A ver... De verdad, no le hay mucho caso que no ha dormido bien. El minut de gloria. Hola, Bet. Hola. Tenia ganes de veure't. M'he saltat la classe. Home, però... això no és caro. El concepte de tortura... Ai. Perdona, eh. Se m'ha escapat. No passa res. Me encanta. Qué buenísimos son los guionistas. Hemos encontrado algo aquí. Algo que solo usted puede comprender. Amigas y amigos, hemos ganado nuevamente las elecciones. Dios mío. Durante 20 años he trabajado para prepararnos para esto. Pero no será suficiente. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Aparecen en mis sueños. Van a volver. Vamos a vivir. Vamos a sobrevivir. Hoy celebramos nuestro... La afirmación. Ruiz. Ruín. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, la guerra de les carícies. Bien, vamos ya con la jibajización de... Hostia, qué pinta. Mar de Dios. Respira fuerte. Más fuerte. Pero es Rita Barberá. Yo creo que George Lucas escribió este guión así. La acaricia suavemente el torso. Con su voz profunda le suelta la bomba y le dice que él, en su padre... Soy tu padre. Me has discutido que eres un muy buen actor. Suelta la espada. Lo coge de la nuca. Eso no es así, nena. Se acerca a sus labios fríos y le dice... Aunque seas mi hijo... Aunque seas mi hijo. Yo te resucitaré. Yo te resucitaré. En ese momento suena una música... Una música que ya hemos oído muchas veces. Luke y Darth Vader... Se funden en un beso que devuelve la paz y el amor a la galaxia. Se sienten observados por una especie de microscopo. Microscopio. Tenemos el ejemplo de Grecia. Sería un estado fallido. Sería hipotequele quinto... Tiquitín... Hippotequitico... perdón. Pedro, dir perdon, a qué. L'escriptor andorrà Albert Villaró ha rebut el Premi Prudensi Bertrana, un dels més contactés de la literatura catalana... ¡Molt bé! La foto de la familia con los galardonados... en estos primeros... primeros... ¿Qué le ha pasado?! Premios Princesa de Asturias... Que me hago un lío, Cristina Casero, buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches, según lo vean. Los científicos aún lo investigan, pero si pasa eso, es desestabilidad... Estabilidad... Desestabilidad. Vale. Vale, ¿tos? Esto no es el primer clas... ¡Uepa, cuidado, tranquilo! En el primer caso en el que las fiestas religiosas quedan excluidas. Déjame que las lleva tranquilo. De ese programa son 13 ya los distritos. ¿Cómo? Estamos hoy en distritos que han celebrado sus fiestas. Su minuto de gloria. Doncs ja veieu, Sant Vicenç d'Arzols, els seleccions de Sant Vicenç d'Arzols. ¡Abracar, juzar! Una de les moltes escoles arreu de Catalunya. Tira, tira. Estamos el quién miente, quién miente, que juega con tu mente... Parezco ya... parezco margirós. Dí... ¿Quién miente, el juega que juega con tu mente...? Ha! Lo voy a decir bien. ¿Quién miente el juego que juega con tu mente? ¡Bravo, maldita sea! ¡Qué mar baña la costa de París! Desde el Cantábrico. El Cata es el Hong Kong. Debergo,kienятся los fiestas. Los rodados. Los rodados. Todos los mandamientos. Ahorita. Vier Planning. Vier Riskитель. Lo voy a decir otro. Que firmament del pacto.